Afortunadamente, no soy el único que quiere destruir el amor entre mi hijo Daniel y Azucena. Olvídate de ella. Tú eres para mí. Pero no van a estar juntos. No mientras yo viva. Don Clemente, usted tiene muchas cosas que ofrecerle a mi Azucena. Y usted va a ayudarme, ¿verdad, doña Micaela? Tú nunca me vas a quitar el amor de Daniel. Esto lo vamos a ver. Vas a olvidar a Daniel. Olvidarlo no creo. Pero te juro que voy a salir adelante. Alguien tiene que separarlos. ¿Qué harías tú por un beso? Gran estreno, 13 de noviembre, 8 de la noche. Canal de las Estrellas.